Vamos con más y les contamos el presidente de la república, Pedro Pablo Kuczynski, descartó que el indulto a Alberto Fujimori haya sido parte de una negociación. En declaraciones a la prensa durante su llegada a Chala, zona afectada por el sismo en Arequipa, el jefe de estado señaló que la decisión se tomó previa evaluación de la opinión de los médicos. Escuchemos. Somos una democracia y este tema del indulto humanitario lo vengo hablando hace muchos meses y al final prevaleció la opinión de los médicos. ¿Hubo una negociación con que ellos se murieron? No hay ninguna negociación con nadie.